Para un destino turístico como Baleares, el cine es una estupenda promoción. Muestra al mundo nuestras islas, que son un plato de rodaje natural extraordinario. A través de una imagen mucho más poderosa que cualquier cartel publicitario. Es un lugar idóneo para rodar. Las conexiones aéreas con el resto del mundo nos sitúan a muy pocas horas de las principales capitales de Europa. Disfrutamos de buena luz casi todo el año. Y lo que es más importante, contamos con un buen número de empresas y profesionales del sector muy cualificadas. Ojalá crezcan en un futuro bien próximo los rodajes. Que las islas viajen a bordo de las películas a lo largo de todo el mundo. Y que podamos seguir estrenándolos juntos en este festival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!